qué tal bienvenidos un episodio más de la cueva del perro estoy aquí en mi casa en el departamento en la cueva perruna con mi amigo enrique y hoy vamos a probar una cerveza que acaba de salir al mercado hay mucho más y yo sigo insistiendo que la pinche montejo es mejor que la gente la red social y todo es el madre pero a lo mejor está nuevo a lo mejor está siempre sorprende vamos a probar la genic en silver dice que es pure man lager compramos una técnica para que para también es de pure man lager sí pero capaz que la misma pinche que no es una huequita diferente y para cobrarte más güey esto dice que el sabor extra refrescante 355 mililitros no le veo el contenido alcohólico bueno la genic en regular que ustedes conocen en el mercado dice que tiene 5 grados no se me encontró abre el agua porque se está calentando esto más está calentando aquí está la genic en normal a ver veamos veamos genic en silver para los que son fans de la heineken pues ya tienen una nueva heineken pues a ver yo la veo así de rapidín la veo más pálida a comparación de la heineken normal no a ver pues como la ves yo la veo más palidona pues así como que mucha diferencia la genic en silver es la de la derecha izquierda la suéltala suéltala güey pues ahí están ahí están las dos yo veo un poquito más bajosa yo veo un poquito más bajosa pajera veo más pajera la genic en silver o sea se ve un poquitito más más clara se me hace que es una gente que con más agua nada más pues tiene menos alcohol y tiene más calor y cuánto de alcohol tiene tiene 4 4 4 grados de 5 y eso tiene 5 o sea se ve más a la gente de las claritas se ve más claritas 47 kilocalorías por 100 mililitros 47 y está cuando se tiene 42 calor kilocalorías por 100 mililitros cuántas 42 y esta tiene 27 o sea es la light bueno es la heineken light multiplicado por 3 esta es una heineken light 175 por 100 mililitros es una ultra es heineken ultra es la competencia 2x132 así es y de la versión light se ve pajó se ve esto a ver ahí te va pero no huele a ultra eso sí tiene olor a chela muy poquito de muy bajar las otras no vuelen a mi madre de estas iguales pero muy bajita a la vez a los perros muy bajita a ver ahora más comparado antes de ponerle mis barras no no definitivamente la gente que huele más carlón huele la gente que normal mucho más carlón el triple huele tanto como triple no es que la gente que normal huele tres veces más fuerte que la gente que sirve la gente que sirve casi no huele nada de colores más bajoso ahí voy a probar vergas no sabe nada a nada hay que después de las ultras esta es una mamada de una ultra es una súper ultra pero que no se haga nada wey nada tiene ahí como que el dejo el dejo de de cerveza no sabe nada no sabe absolutamente a nada esto es agua minera que todas las marcas están sacando su y su versión light no bien si ustedes sacaron una genic en normal voy a probar la silver otra vez medio vaso de agua mineral y ya queda la silver no sabe a nada si le rebajaron ese grado de alcohol con agua minera si tú agarras una gente que a una la a una lata de genic en y le metes un vaso de agua tienes una gente que sí pero porque además además son 27 calorías contra 40 tantas no o sea es casi la mitad la tercera parte de la mitad 27 contra 42 un poquitito más de la mitad pero no es la persona no es una persona aparte es la mitad bueno lo que sea agarras una gente que ni le pones la mitad de agua tienes una gente en silva así de así de aguada así de aguada así de pinche así de lo que pasa es que no lo podemos comparar contra la gente que compara contra la micro en sabor en sabor o sea porque la gente conoce el sabor de la gente que las ultras como cualquier otra un saborcito sabe a gente que me bajaba sabe a la mitad exactamente la estima de la mitad del sabor de una genica normal así te lo pongo la mitad pero también la mitad de calorías es la primera cata del día y luego lo vas a entrar en un modo bestia en el norte les va a encantar una mamada pero esto es una mierda de cerveza así como la miquelobulte y todas esas mamadas entonces es una porquería a mí si me gusta lo tengo que aceptar de repente me tomo una ultra a la hora de la comida porque es una cerveza fácil de tomar es agua es alcohol dosificado en agua ya ves que la pepsi sacó los H2O de 7up y de manzana ya tienen mucho te acuerdas de esas bebidas es esto o sea es agua mineral con un pinche chorrito de ¿tienes un nicho de todo? ¿tienes un nicho? pues muy pendeja la gente que compra esta madre la neta muy pendeja me enfurece wey no no es pendeja wey no les gusta que te sepa nada wey no 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 esto no es una cerveza wey esto es una mamada es como los que toman celtas wey es como las mujeres cuando se ponen relleno en las chichis así de cabrona es la decepción cuando abres esta cerveza tú estás esperando una cosa así así sexosa y de repente abres el pinche brasier y salen dos pinches cojines wey que pedo así yo me sentí defraudado cuando abrí esta madre wey no nada que ver nada que ver no ¿saben qué? que eres el cansogénico normal si amigos con todo de que no es nuestra preferida no es la mejor no es la mejor pero en comparación de la silver está más chida está más chida la genica normal que la silver la neta si es una mamada si está en la dieta pues chínganse mejor tengan en la mente lo que les acabo de decir la genica en silver es como una mujer con relleno en los en el brasier así de decepcionante pero se ve bien así como lo duro está bonita la botella está bonita la etiqueta la etiqueta está bonita de la imagen y te aseguro que la van a meter un chingo es como los videos de las chinas o las chinas estas que se maquillan wey que me ha que ver que es un pinche monstruo y maquillada pasa wey así es esta cerveza wey es un monstruo en botella de genica es una porquería en botella de genica pero no es tan mala wey está de la verno de la perno por no decir de la no quiero decir la palabra despro yo de esta calificación le voy a poner calificación así medio peli nunca nos va a hablar la genica para que estemos en algún evento no lo sabes wey no lo sabes caro después de ver este video ya le pasó con corona a los de casa barriera pero la neta está horripilante híjole no es que no mames es como es un pecado es un pecado como echarle agua a tu Coca-Cola para que sea un poquito para que no tenga tanto azúcar así de así así de culero sabe es como la Coca-Cola no la Coca-Cola la Coca-Cola la Coca-Cola tienes un licho como tú dices es como tomar Coca-Cola con agua wey es como para que te rinda la Coca wey Coca-Cola sin azúcar no 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 es echarle agua a la Coca-Cola para que rinda pues para que te quite más la sed no 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 es como si tengo una familia es como si tengo una familia de cuatro y nada más tengo una Coca-Cola de 600 y le pongo la mitad y le pongo la mitad de agua pero la agua mineral por eso la mitad de agua mineral es una mentada de madre es eso wey no es una mentada de madre de inventarle Coca-Whiskey eso es una mentada de madre bueno amigos yo les voy a decir una cosa para mí para mí la gene que en silver es un para abajo para abajo para abajo yo esperaba una gene que la gene que sirve contra la gene que en cero no acuérdate cuando tuve sin tomar alcohol y probé toda la cero y de hecho hicimos aquí las pruebas de la cero y la gene que en cero era la mejor cita pero aún así no mames la gene que en cero está mejor que cero no mames esa es una basura no digas mamá una basofia no mames no no cero wey ninguna ni una wey después de contenido que creamos vean este video en lo que nos vamos a agarrar a este wey y yo apuntando ninguna cero sabe mejor que ninguna cero mejor que estos sí wey mejor la que tú me digas wey la de la del sodiame wey la de sabe mejor que una cero la que me digas no es una mamada de cerveza wey ya traete la que sí wey traete la stout porque no se esté jodiendo